Muy bien, bueno, más que Acapulco, yo quisiera resaltar el diagnóstico que nos presentó muy rápida y acertadamente Patricia Olamendi, que nos habla de, no sólo de abuso sexual, sino de problemas que tenemos que atender también, los matrimonios de niñas, en fin, no lo voy a repetir, la violencia que es tan grave en nuestro país, incluso dentro del matrimonio, en fin, un diagnóstico muy claro, muy preciso, y que nos remite, en nuestro caso como diputadas, a varios temas. Decía Miriam Cárdenas, la diputada Miriam Cárdenas, políticas públicas, pero no hay política pública que funcione si no hay presupuesto, y por lo tanto tenemos que atender el tema de presupuesto. No hay institución que no funcione si no hay presupuesto. Pero el presupuesto así, solamente así, designado a las instituciones, si no transformamos la cultura institucional de toda la administración pública federal y de las administraciones locales, tampoco es suficiente. Podemos tener dinero y no saber qué hacer con él, o entender el género o entender los derechos humanos de las mujeres como se nos dé la gana, y destinarlo a comprar papelería o cualquier otra cosa y no destinarlo exactamente a lo que tiene que ser. O a veces, en algunos gobiernos municipales, locales, estatales, atender a las mujeres y atender los derechos humanos de las mujeres se va en cursos de macramé o de tejido, lo que sea. Y la verdad es que tenemos que enfocarnos para aquello que sí amerita y que sí es necesario hacer. Hablaría de la armonización legislativa que urge, y no solamente hacer la armonización legislativa, es decir, en lo que podamos incidir desde la Cámara de Diputados para que esto se logre, pero no solamente la armonización legislativa en sí, sino la aplicación de esas leyes en todo el país, en todos los estados. Quisiera hablar también de la necesidad que tenemos de hacer una cultura de prevención. Tenemos que atender los problemas que existen, pero también tenemos que pensar en cómo, desde el legislativo y también cómo podemos sugerir a la administración pública el incrementar las acciones de prevención para que los actos de violencia sexual y las agresiones sexuales no se sigan repitiendo. Y esto, bueno, no es una tarea sencilla. La prevención pasa por realmente apostarle a cambiar una cultura que existe en nuestro país y que desafortunadamente, en la que desafortunadamente no priva el respeto y la no discriminación. Vivimos en una cultura donde además de que hemos ido construyendo una sociedad bastante insegura, pues además tenemos una cultura de discriminación y de no respeto a los derechos humanos de las otras y de los otros, no solamente de las otras. En ese sentido creo yo que sí tenemos que refrender al compromiso de hacer lo posible en materia de leyes, en materia de políticas públicas, en materia de presupuesto, para apostarle a una sociedad donde realmente las relaciones humanas puedan ser pues más armónicas, más respetuosas, menos discriminadoras y más felices. Eso te diría yo. Gracias doctora Patricia Donamendi. Conclusión, comentario final y si se puede, aca por. Yo insisto en que...